Muy buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz y las bendiciones de Dios inunden sus corazones en este hermoso día que Él nos regala. Es un verdadero gozo tenerlos aquí reunidos una vez más. Hoy es miércoles 4 de septiembre, y quiero darles una cálida y afectuosa bienvenida a este tiempo especial de reflexión y oración. Tomemos un respiro profundo, dejando que el Espíritu Santo nos envuelva con su paz y su amor. Que en estos momentos de quietud, podamos sentir su presencia guiándonos, dándonos serenidad y fortaleza para enfrentar cada una de nuestras vidas diarias. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio sagrado. Que cada palabra y cada pensamiento en este tiempo de reflexión, sea una fuente de bendición para todos nosotros. La mejor manera de prepararnos para el futuro, es vivir bien el presente. Guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así pueda ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que la mejor manera de prepararnos para el futuro, es vivir bien el presente. No sabremos amar en el futuro, si hoy no amamos, a estas personas concretas, en estas circunstancias que nos tocan vivir. No seremos personas alegres mañana, si no intentamos encontrar hoy, aunque sea una pizca de alegría, en este momento que nos toca vivir. No sabremos disfrutar mañana, si hoy al menos no hacemos lo posible para gozar de las pequeñas cosas. Que el futuro no nos encuentre vacíos. Para eso hay que detenerse a invocar al Espíritu Santo, pidiéndole que venga a derramar cosas buenas en la vida que estamos viviendo ahora. De esa manera, si ahora aprendemos a vivir un poco mejor, eso nos hará fuertes y nos preparará para vivir un futuro más bello y lleno de cosas buenas. Con el Espíritu Santo podemos preparar el futuro viviendo con ganas este día. Monseñor Víctor Manuel Fernández nos recuerda una verdad profunda y esencial. El futuro que anhelamos construir depende en gran medida de cómo vivimos nuestro presente. A menudo nos encontramos preocupados por lo que vendrá, dejando de lado la riqueza y las oportunidades que el día de hoy nos ofrece. Sin embargo, como nos enseña este mensaje, si queremos ser personas capaces de amar, disfrutar y ser felices en el futuro, debemos comenzar por cultivar esas virtudes en el ahora, en estas circunstancias y con las personas que nos rodean. El amor que no ofrecemos hoy, la alegría que no buscamos ahora, serán carencias que el mañana traerá consigo. Por eso es crucial que en medio de las dificultades y de las rutinas del día a día, hagamos un esfuerzo consciente por encontrar y compartir la alegría, por disfrutar de las pequeñas bendiciones que Dios nos regala. De esta manera, cuando llegue el futuro, no nos encontrará vacíos, sino llenos de vida, esperanza y fortaleza. Además, no debemos olvidar que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía, está siempre dispuesto a acompañarnos. Invocarlo cada día, pedirle que derrame sobre nosotros su gracia y sus dones, es la clave para vivir el presente con sentido y esperanza. Con su ayuda podemos aprender a vivir cada día un poco mejor, fortaleciendo nuestro espíritu y preparando un futuro más bello y pleno. Vivamos entonces con alegría, con amor y con gratitud, sabiendo que cada momento presente es un peldaño hacia el futuro que Dios desea para nosotros. Y que sea siempre el Espíritu Santo quien nos guíe en este camino. Oremos. Espíritu Santo, Fuente de vida y sabiduría. Hoy nos acercamos a ti con humildad y confianza, pidiéndote que llenes nuestros corazones con tu luz. Sabemos que el futuro depende de cómo vivimos este presente. Y por eso queremos aprender a amar, a disfrutar y a ser agradecidos en el ahora, en cada momento que nos regalas. danos la gracia de amar a las personas que has puesto en nuestro camino, de encontrar alegría en las pequeñas cosas y de valorar cada instante como un precioso don que viene de tu amor. Señor, que no dejemos pasar ni un solo día sin buscar tu presencia y sin esforzarnos por vivir según tu voluntad. Señor, que tu Espíritu nos fortalezca para enfrentar con valentía y esperanza las dificultades de hoy, sabiendo que en ti encontramos la paz y la alegría que necesitamos. ayúdanos a vivir con intensidad cada momento para que cuando llegue el futuro estemos llenos de vida y preparados para recibir las bendiciones que tienes reservadas para nosotros. Te pedimos, te pedimos, oh Espíritu Santo, que derrames tus dones sobre nosotros, que guíes cada uno de nuestros pasos y que nos enseñes a vivir con el corazón abierto a tu gracia. que el amor, la paz y la alegría sean los frutos que florezcan en nuestras vidas y que así podamos ser un reflejo de tu bondad en el mundo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos, se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.